Bien, vamos a repasar. Mi esposa me dice que yo repito mucho. Entonces lo que yo le digo a mi esposa es cómo aprende el loro a hablar. Aprende a hablar porque se repite y se repite. La repetición nos ayuda a aprender. Así que vamos a repasar brevemente lo que hemos estudiado de la cadena profética. La cadena comienza con el reino de Babilonia, año 605 antes de Cristo. Continúa con Medo-Persia. El año 539 antes de Cristo. Luego viene el tercer reino, Grecia. El año 331 antes de Cristo. Luego viene el Imperio Romano. Que existe como Imperio Unido. Desde el 168 antes de Cristo. Al 476 después de Cristo. Y en el año 476 el Imperio quedó dividido completamente. El último emperador del Imperio Occidental fue depuesto. Y el trono quedó vacante para que el obispo de Roma lo pudiera ocupar. Y el trono quedó vacío para que el obispo de Roma pudiese ocuparlo. Y luego después que el trono queda vacante. Se levanta el cuerno pequeño. Levanta su chifre pequeño. En el año 538. Poco después que el trono queda vacante. Poco después de el trono quedar vacío. Ahora el obispo de Roma llega a ocupar el trono en Roma. Ahora el obispo de Roma viene a ocupar el trono en Roma. Hoy en día el obispo de Roma se llama el Papa. Hoy en día el obispo de Roma se llama Papón. Y luego nos dice que este cuerno pequeño iba a gobernar por un largo periodo de tiempo. Luego nos dice que este chifre pequeño gobernaría por un grande periodo de tiempo. Ahora alguna persona dirá. Pastor, ¿cómo sabe usted que el cuerno pequeño representa el papado? Algunos dirán. Pastor, ¿cómo usted sabe que el chifre pequeño representa el papado? Recuerden que no estamos diciendo las personas que están dentro del sistema. Hay muchos hijos verdaderos de Dios en el sistema. Pero el sistema es un sistema que en la Biblia se le llama el cuerno pequeño. Ahora anoche estudiamos seis características del cuerno pequeño. Número uno se levanta después que el imperio romano se dividió. El primero se levanta después de la división del imperio romano. Yo pregunto, ¿el papado se levantó después de la caída del imperio romano? O sea, ¿se levantó el papado después de la caída del imperio romano? Absolutamente. Claro que sí. En segundo lugar, el cuerno pequeño se levanta de la cabeza de la cuarta bestia. En segundo lugar, levanta-se de la cabeza de la cuarta bestia. Y la cuarta bestia es Roma. Significa que el cuerno pequeño tiene que ser romano. Tiene que ser un poder que gobierna en Roma. En tercer lugar, vimos que el cuerno pequeño arranca a tres de los diez cuernos. Y encontramos que el papado arrancó tres de los diez cuernos. Los hérulos en el año 493, los vándalos en el año 534, y los ostrogodos en el año 538. Exactamente como lo dice Daniel 7. El papado arrancó con la ayuda del emperador del oriente a tres de esos diez reinos. Los arrancó de raíz. No hay una nación en Europa hoy que descienda de esos tres reinos. No existe siquiera una nación en Europa que descienda de uno de esos tres reinos. Porque fueron arrancados de raíz. Luego vimos cuatro características adicionales. Enseguida vimos otras cuatro características más. Dice que el cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Dice que el chico pequeño hablaría blasfemias contra el Altísimo. Y vimos que la Biblia define blasfemia como un sistema humano que dice que puede perdonar pecados. Y la Biblia define blasfemia como un sistema humano que dice que puede perdonar pecados. Y que dice que tiene el representante de Dios en la tierra. Y el papado dice que puede perdonar pecados. Y también afirma que tiene el representante de Dios en la tierra, el Vicarius Christi. Y también declara que tiene un representante de Dios en la tierra, el Vicarius Christi. Luego vimos también que el cuerno pequeño iba a perseguir a los fieles de Dios. También vimos que el chifre pequeño perseguiría a los fieles de Dios. Vimos muchas evidencias de la historia. Vimos muchas evidencias históricas. De cómo el papado persiguió a los que no estaban de acuerdo con su doctrina y sus trácticas. De cómo el papado persiguió a los que no estaban de acuerdo con su doctrina. Así que esa característica se cumplió perfectamente. O sea, esa característica también se cumplió perfectamente. Y luego la sexta característica que estudiamos. A sexta característica, entonces, que estudiamos. Fue que este sistema iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Fue que ese sistema cuidaría, pensaría que podría cambiar la ley de Dios. Yo pregunto, ¿el papado professa haber cambiado la ley de Dios? O sea, ¿el papado professa haber cambiado la ley de Dios? Según la Biblia, ¿cuál es el día de reposo que debemos guardar? Según la Biblia, ¿cuál es el día de reposo que debemos guardar? Debemos guardar el sábado. Pero, ¿qué día dice el papado que debemos guardar? Dice que debemos guardar el domingo. Así que hay una discrepancia entre lo que dice la Biblia y lo que dice el papado. O sea, hay una discrepancia entre lo que dice la Biblia y lo que dice el papado. Y el papado abiertamente dice, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Y abiertamente ellos dicen que nosotros mudamos el día de reposo del sábado para el domingo. Además, mencionamos que en la Biblia católica está el segundo mandamiento. Além disso, mencionamos que en la Biblia católica está el segundo mandamiento. El que dice que no debemos hacer imágenes ni debemos adorarlas. Que dice que no debemos hacer imágenes de escultura ni prestarles culto. Pero los catecismos desaparecen. Eso también es un cambio en la ley de Dios. Así que las seis características que estudiamos anoche cuadran perfectamente con las características de Roma Papal. Ahora, si alguno aquí pertenece a ese sistema O alguno de los que están viendo esta presentación por Internet O alguno de ustedes que están viendo esta presentación por Internet No se ofendan Porque yo no estoy hablando de ustedes individualmente Estamos hablando de una organización Estou hablando de una organización Usted no cambió la ley de Dios Usted no perseguió a los santos de Dios usted no habló blasfémias contra Dios es el sistema el que lo hizo así que no estamos hablando de individuos no hablamos aquí de personas estamos hablando de un sistema religioso que es apóstata ahora esta noche vamos a estudiar Apocalipsis 13, 1 a 10 y en primer lugar quiero dejar algo muy claro en Daniel 7 este poder se llama el cuerno pequeño en Daniel 7 este poder se llama el chifre pequeño pero en Apocalipsis 13 el poder se llama la bestia es decir, la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño o sea, la bestia es la misma cosa que el chifre pequeño en Daniel 7 se le llama cuerno pequeño al papado en Daniel 7 el papado es conocido como chifre pequeño mientras que en Apocalipsis 13 se llama la bestia en cuanto que en Apocalipsis 13 es conocido como la bestia es el mismo sistema pero con diferentes nombres trata-se del mismo sistema con nombres diferentes y usted dice, Pastor Bohr, ¿cómo sabe usted que la bestia y el cuerno pequeño son el mismo poder? y ustedes preguntan, ¿cómo Pastor Bohr sabe que el chifre pequeño y la bestia son la misma cosa? tres razones vamos a la primera razón primero motivo Apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2 Apocalipsis 13 y el versículos 1 y 2 ahora, imediatamente ustedes van a ver la conexión con Daniel 7 imediatamente ustedes verán la conexión con Daniel 7 van a darse cuenta que Apocalipsis 13 es un comentario sobre Daniel 7 dice en el versículo 1 en el versículo 1 dice lo siguiente me paré sobre la arena del mar y yo puse sobre la areia del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez chifres y en sus cuernos diez diademas y sobre sus chifres diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfémio y sobre sus cabezas un nombre blasfémio ahora, escuchen el versículo 2 ahora, escuchen bien el versículo 2 Y la bestia que vi era semejante a un Leopardo Y sus pies como de Oso Urso Y su boca como boca de León ¿Hay alguna conexión con Daniel 7? Las mismas bestias Pero falta mencionar una bestia Ahora fíjense que hay una cuarta aquí también Dice, y el dragón Le dio su poder, su trono Y grande autoridad a la bestia ¿Cuántas bestias se mencionan aquí en este versículo? ¿Cuántos animales en este versículo? ¿Cuántos? Hay un león Hay un oso Hay un leopardo Hay un dragón ¿Saben cuántos cuernos tiene el dragón de Apocalipsis? ¿Cuántos chifres tiene el dragón de Apocalipsis? Diez cuernos ¿Cuántos cuernos tenía la bestia terrible De Daniel 7? ¿Cuántos chifres tenía el animal terrible y espantoso de Daniel 7? Ahora lo que yo quiero que ustedes noten Es que la secuencia de Daniel 7 Es la misma secuencia de Apocalipsis 13 ¿Se dieron ustedes cuenta que en Apocalipsis 13 Las bestias se están en orden inverso? ¿Perceberan que en Apocalipsis 13 Los animales están en orden inverso? En Daniel 7 El orden de las bestias son León, oso, leopardo y dragón En Daniel 7 Pero en Apocalipsis 13 El orden es dragón, leopardo, oso y león Pero en Apocalipsis 13 El orden es dragón, leopardo, oso y león Y la pregunta es ¿Por qué están en un orden En Daniel 7 Y en el otro orden Apocalipsis 13 Y la pregunta es ¿Por qué estas órdenes están diferentes? Muy sencillo Muy simple Daniel está viviendo En el tiempo de León Daniel vive en el tiempo de León Y está mirando hacia adelante Y olha para frente Para el futuro Mientras que Juan Está viviendo en el tiempo del dragón Enquanto Juan Batista Juan vive en el tiempo del dragón Y está mirando hacia atrás Y mira para atrás ¿Entienden el punto? Olhe para atrás ¿Entenderon el punto? Cuatro bestias Cuatro animales Ahora vamos a ver la secuencia Vamos a ver la secuencia En Daniel 7 El orden es León, oso, leopardo, dragón Diez cuernos Cuernos pequeños En Apocalipsis 13 También tenemos León, oso, leopardo Dragón Diez cuernos Bestia En Apocalipsis 13 Tenemos León, urso, leopardo Dragón Diez chifres Y bestia La bestia Está en el mismo lugar De la cadena Que el cuerno pequeño Están entendiendo mi punto? Están pegando el punto León, oso, leopardo Dragón Diez cuernos Cuerno pequeño León, oso, leopardo Dragón Diez cuernos Bestia La bestia Y el cuerno pequeño Están en el mismo lugar En la cadena profética Ok Entonces ustedes entenderon eso Él se empolgó un poquito Él tiene una mente fotográfica Ya puede decir León, urso, leopardo Dragón Diez cuernos Dez chifres Chifres pequeños En Daniel 7 León, urso, leopardo Dragón Diez cuernos No, en Apocalipsis No, en Apocalipsis Trece Diez chifres Y la bestia Y la bestia Muy bien Ajá Glória a Dios Este es un excelente traducro Es decir La primera razón Por la cual sabemos Que el cuerno pequeño Y la bestia Son el mismo poder Es porque están En el mismo lugar De la secuencia A gente sabe Que es la misma nación Porque están En el mismo lugar En la secuencia profética Tanto en Daniel 7 Quanto en Apocalipsis Pero hay una segunda razón La segunda razón Es que la bestia Hace las mismas acciones Que el cuerno pequeño Vamos a Apocalipsis El capítulo trece Y el versículo siete Perciba que dice Apocalipsis trece Versículo sete Y vamos a leer Dice allí Dice allí Y se le permitió Hacer guerra Contra los santos Y vencerlos Y fue le permitido Hacer guerra A los santos Y vencelos La bestia Persigue a los santos Y los vence A bestia Persegue a los santos Y los vence Yo pregunto En Daniel 7 El cuerno pequeño Perseguía a los santos O sea En Daniel 7 El chifre pequeño Perseguía a los santos Cómo no Claro que sí Ahora sigue diciendo También se le dio Autoridad Sobre toda tribu Pueblo Lengua y Nación Y también dice Ahora volvamos un momentico Al versículo 5 Hablando de la bestia Dice También se le dio Boca Que hablaba Grandes cosas Y blasfémias La bestia Tiene una boca Y habla blasfémias Y habla blasfémias Yo pregunto El cuerno pequeño Tenía boca Y hablaba blasfémias También Así que las acciones Del cuerno pequeño Son las mismas Acciones de la bestia O sea Las actitudes Del chifre pequeño Son las mismas Das la bestia Eso indica Que representan El mismo poder Pero hay una tercera razón Y es que El cuerno pequeño Y la bestia Gobiernan Por el mismo Período de tiempo Noten Apocalipsis 13 Y el versículo 5 Nuevamente Versículo 5 De Apocalipsis 13 Otra vez También se le dio Boca Que hablaba Grandes cosas Y blasfémias Y fue le dada Una boca Para proferir Grandes cosas Y blasfémias Y se le dio Autoridad Para actuar Cuanto tiempo Y deusele Poder Para agir Por cuanto tiempo Para actuar Cuarenta y dos meses Cuarenta y dos meses Y enseguida La gente dice Eso no es lo mismo Que tiempo Tiempos Y la mitad Y las personas Vão dizer Eso no es la misma Que tiempo Tempos Y metade De un tiempo Porque Daniel 7 Dice que El cuerno pequeño Iba a gobernar Por tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Porque Daniel 7 Dice que El chifre pequeño Gobernaría Por tiempo Tempos Y metade De un tiempo Aquí dice Que la bestia Iba a gobernar Cuarenta y dos meses Aquí dice Que la bestia Iba a gobernar Por cuarenta y dos meses No puede ser El mismo período Ahora vamos a mirar Cuidadosamente Este asunto Vamos analizar Cuidadosamente Este asunto Hablemos en primer lugar Del tiempo Tiempos Y la mitad Tiempos Son dos años Cuando no tiene Calificativo Son dos años Tempos Cuando no hay Algo que lo cualifica Son dos años Y medio tiempo Medio año Son tres años Y medio Trata-se de Tres años Y medio Que iba a gobernar El cuerno pequeño Que el chifre pequeño Gobernaría Ahora La pregunta Que tenemos que Hacernos Es Esos tres años Y medio Son literales O son simbólicos Sabes lo que Significa La palabra Tiempos Sabe lo que Significa La palabra Tempos Usted dice Pastor Tiempos Significa años Claro El mismo libro De Daniel Nos explica Que la palabra Tiempos Se refiere a años Recuerdan En Daniel Capítulo 4 Que Nabucodonosor Enloqueció Por cuatro años Por siete años Que le dijo Dios A Nabucodonosor Que fue Que Dios Dice A Nabucodonosor Siete tiempos Pasarán Sobre ti Siete tiempos Pasarán Sobre ti Tiempos Son años Tiempos Son años Es decir Tiempos Tiempos Y la mitad De un tiempo Son tres años Y medio O sea Tempo Tiempos Y metade De un tiempo Son tres años Y medio O se simbolizan O si simbolizan Algo mayor O si simbolizan Algo mayor Bueno Vamos a mirar Este asunto Vamos a analizar Este asunto Yo pregunto Todo lo que está En Daniel 7 Es simbólico Pergunta Tudo que está En Daniel 7 Es simbólico Yo pregunto Las aguas Son simbólicas Los vientos Son simbólicos Son os ventos Simbólicos El león Es simbólico El oso Es simbólico O urso También El leopardo Es simbólico El dragón Es simbólico Las cabezas Son simbólicas Las alas Son simbólicas Las asas Son simbólicas Las costillas Son simbólicas Los diez cuernos Son simbólicos Los diez chifres Son simbólicos Los dientes De hierro Son simbólicos Los dentes De ferro Son simbólicos La boca Es simbólica Las nubes ¿Pero el tiempo es literal? ¿Tiene sentido eso? Todo en Daniel 7 es simbólico Así que el periodo de tiempo tiene que ser también simbólico Ahora escuchen La expresión de tiempo es inusual Es irregular Por ejemplo Si yo fuera a regresar aquí a Uberlandia En tres años y medio Yo les digo Hermanos no se preocupen Que yo voy a regresar en tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo ¿Tiene sentido eso? No es la forma normal de expresar el tiempo O supongamos que yo digo No se preocupen hermanos Que yo regreso en 42 meses Es una expresión inusual No es la forma normal de expresar tiempo Eso indica que es simbólico O aún peor Si yo les digo Miren, no se preocupen Que yo voy a regresar En 1260 días O no se preocupen Yo volveré en 1260 días Y ustedes empiezan a contar ¿Cuántos son 1260 días? La expresión es una expresión Con sabor simbólico Y todo lo que está en el capítulo Es simbólico Y todo lo que está en este capítulo Es simbólico Por lo tanto Entendemos que no son tres años y medio literales Por tanto entendemos que no se tratan De tres años y medio literales Sino que son tres años y medio simbólicos Y sin tres años y medio simbólicos Y claro, la pregunta surge ¿Simbólicos en qué sentido? Y la pregunta va a surgir ¿Simbólicos en qué sentido? La Biblia nos dice Que el año Tiene 360 días El año bíblico profético Tiene 360 días El año bíblico profético Dice la Biblia Es composto por 360 días Así que un año Sería 360 días Por tanto un año Sería 360 días Dos años Serían 720 días Dos años Serían 720 días Y medio año Serían 180 días Y medio año Serían 180 días ¿Cuál sería el total Si suman 360 más 720 más 180 ¿Cuánto les da? Mil Doscientos Sesenta Pero usted dice Pastor, ¿cómo sabe usted Que el año bíblico Tiene 360 días? En ninguna parte De la Biblia Dice que el año Bíblico profético Tiene 360 días Pero no escuchen Con cuidado Lo que voy a decir La Biblia Sí nos dice Que el mes Tiene 30 días Así que si sabemos Que el mes Tiene 30 días Lo multiplicamos Por 12 meses Y sabemos Cuántos días Tiene el año bíblico ¿Están entendiendo Lo que estoy diciendo? Ahora lo que estoy diciendo Es que Tiempo Son 360 días Tiempos Dos años Serían 720 días Tempos Serían 2 años 720 días Y medio Tempo 180 días Y usted dice Pero Pastor ¿Cómo sabe usted Que el mes Bíblico Tiene 30 días? Pero Pastor ¿Cómo sabe usted Que el mes Bíblico Tiene 360 días? 30 días Hay dos razones Ahora vamos a mirar Esas dos razones Vamos a analizar Esas dos razones Razón número uno Número uno Este periodo de tiempo Tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Tempo Tempos Y la mitad De un tiempo Se expresa También como 42 meses También es expresado Pela forma De 42 meses Ahora fíjense Un tiempo 360 Dos tiempos 720 Y medio Tiempo 180 Son 1260 Noten Só Un tiempo 360 Dos tiempos 720 Meio Tempo 180 Totaliza 1260 Ahora Debenme preguntarles Esto Si usted ¿Cuánto da eso? 1260 ¿Verdad que sí? Chegamos a 1260 Ahora Si ustedes multiplican 42 meses Por 30 días Cada mes ¿Cuánto le da? Si multiplicamos 42 meses Vezes 30 días Cada mes ¿Cuánto llegamos? A ver Matemáticos 1260 Le da 1260 Días Exactamente 1260 Días Y por si acaso Todavía no entienden Y si Ainda no entienden Por algo En Apocalipse 12 Dice que la mujer La iglesia Tiene que huir En Apocalipse 12 Diz que a mujer A igreja Precisa fugir De la presencia Del dragón Da presencia Do dragón Por 1260 Días Por 1260 Días Así que Dios Nos ha dado Tres formas En que podemos Saber Cuánto tiempo Es este Tempo Tempos La mitad De un tiempo 1260 Días 42 meses Por 30 Días Cada mes 1260 Días Y la expresión Y la expresión De Apocalipse Y en las profecías Un día Equivale A cuánto Tiempo Equivale A un año Un año Así que cuando Comparamos Las tres Expresiones Sabemos Que cada Mes Tiene 30 Días Pero hay otra Forma Que podemos Saber En la Biblia Que el mes Tiene 30 Días Vayan Conmigo A Génesis 7 11 12 Muy temprano En la historia Abra Suas Bíblias En Génesis 7 De 11 A 12 Logo No Começo Da Historia Génesis 7 11 12 Dice El año 600 De la vida De Noé Diz Que En el mes Segundo A los 17 Días Del mes Aquel Día Fueron Rotas Todas Las Fuentes Del Grande Abismo Y Las Cataratas De Los Cielos Fueron Abiertas Y Hubo Lluvia Sobre La Tierra 40 Días Y 40 Noites ¿Cuál Fue La Fecha Del Diluvio? El Año 600 Día Segundo Día Segundo Día 17 Ahora Vamos A Génesis 8 3 4 Y Dice Allí En Énesis 8 3 4 Y Lá Diz Y Las Aguas Decrecían Gradualmente De Sobre La Tierra Y Se Retiraron Las Aguas Al Cabo De Quanto Tiempo Al Cabo De 150 Días Ahora ¿Cuántos Meses Son 150 Días? Terminemos De Leer La Cita Dice Y Reposó El Arca En El Mes Sétimo A Los 17 Días Del Mes No Día 17 Do Més Y Es El Año 600 De La Vida De Noé ¿Cuándo Vio El Diluvio? Mes Segundo Día 17 Año 600 ¿Cuánto Tiempo Duró Descendiendo Las Aguas? ¿Cuánto Tempo Duró Baixando Las Aguas? Año 600 Año 600 Mes Sétimo Día 17 Día 17 ¿Cuántos Meses? ¿Cuántos Meses? Cinco Meses ¿Y cuántos Días Son? ¿Y cuántos Días Son? 150 Entonces ¿Cuántos Días Tiene El Mes? ¿Cuántos Días Tiene Un Mes? 30 ¿Lo Entendieron? Ficó Claro Ahora Entonces ¿Por qué Tome Yo Todo Este Tiempo Para Porque Necesitamos Entender Que El Cuerno Pequeño No Gobernó Por Tres Años Y Medio Literal Porque Precisamos Entender Que El Chifre Pequeño Gobernó Por Tres Anos Y Meio Literal Ni Por 42 Meses Literal Ni Por 1260 Días Literal El Cuerno Pequeño Gobernó Por 1260 Años Porque Simbólicamente En la Biblia Un día Equivale A Un Año Y 42 Meses Tienen 1260 Días Y Esos Días Son Años Es 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 O O Se Quedó Claro Este Punto Ficó Claro Eso Aquí Ahora Vamos A Repasar Las Tres Etapas Del Dragón En Daniel 7 Vamos Recapitular Un Poquín As Tres Etapas Do Dragón En Daniel 7 En Primer Lugar El Dragón Goberna Solo Roma Sola En Un Primer Momento Dragón Goberna Só Roma Goberna Só Ese Es Es El Año 168 Hasta El Año 476 Después De Cristo Luego Le Salen Los Diez Cuernos Luego Aparecen Los Dez Cifres Y Después De Aparecer Los Diez Aparecen Dez Chifres Entre Eles Aparece Que Tipo De Chifre El Cuerno Pequeno Que Roma Papal Y Goberna Por Cuanto Tempo Goberna Este Chifre Pequeno Por 1260 Años Ahora ¿Cuándo Comenzó El Dominio Del Papado Según Estudiamos Cuando Comenzó El Dominio Del Papado Cuando El Último Opositor Fue Arrancado Los Ostrogodos No Podería Subir A Supremacia Mientras Hubiese Ese Reino Rebelde Pero Los Ostrogodos Fueron Derrotados En Febrero Del Año 538 Eso Marca El Comienzo De Los 1260 Años Ahora Si Empezamos Los 1260 Años En El Año 538 Después De Cristo Y Vamos Hacia Adelante 1260 Años A Donde Llegamos Llegamos Al Año 1798 Y Y En 1798 Sucedió Algo Increíble Con El Papado Y Aconteceu Algo Incrível Con Papado Exactamente Neste Ano De 1798 Y Tiene Que Haber Sido En Febrero Y Tiene En Febrero Los Ostrogodos Fueron Derrotados En Febrero Los Ostrogodos Fueron Derrotados En Febrero De 1798 Portanto Precisaba Ser En Febrero De 1798 Ahora Algo sucedió Apocalipsis 13 10 Explica Que Fue Aconteceu La Bestia O El Cuerno Pequeno Al Final De 1260 Le Sucedieron Dos Cosas Número Uno Recibió Una Herida De Muerte Con Espada Y En Segundo Lugar La Bestia Fue En Cautiverio Dos Características Cuando Terminan Los 1260 Anos La Bestia O El Cuerno Pequeño Son Heridos Con Espada A Bestia O Chifre Pequeno Son Feridos Con Espada Y La Bestia O El Cuerno Pequeño Van A Cautiveria Por Lo Tanto Es Importante Que Sepamos Que Es La Espada Que Es La Espada Que Le Dio La Herida Mortal A Bestia Y Que Significa Que La Bestia Fue Levada Cautiva Hablemos En Primer Lugar De La Espada Y Estos Son Puntos Que Ni Siquiera A Menudo Se Tratan En La Iglesia Adventista Porque Temos La Tendencia Sencillamente Repetir Lo Que Siempre Se Ha Dicho Repetir Lo Ya Dito Pero Tenemos Que Ir Al Texto Bíblico Y Tendremos Que Estudiar Lo Por Nos Mesmos Siempre Se Descubren Cosas Novas Cuando Estudia Pasajes Que Ha Estudiado Muchas Vezes Ahora La La Pregunta Es Que Representa La Espada Que Le Dio La Herida Mortal A La Bestia En 1798 Bueno Cuando Yo Hago Esa Pregunta Generalmente La Respuesta Es La Espada Representa La Palabra De Dios Y Es Verdad Que En La Biblia La Espada Puede Representar La Palabra De Dios La Biblia Noten Efesios 6 Versículo 17 Aquí Nos Dice Que Simboliza La Espada Porque No Es Espada Literal Que Fere La Bestia Porque La Bestia Es Un Sistema La Bestia No Es Una Person En La Biblia Bestias Representan Imperios No Representa Indivíduos Así Que La Herida Con La Espada Significa Que El Sistema Fue Herido Ahora Fíjense Lo Que Dice Aquí En Quanto A Un Significado De Espada Dice Y Tomad El Yelmo De La Salvación Y La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Así Que Representa Simbólicamente La Espada La Biblia No Es Una Espada Literal Pero Es Como Una Espada Porque Entra Y Penetra Cuando La Estudamos Es O A Espada Puede Representar A Palabra De Deus Pero En Apocalipsis 13 No Representa La Espada La Palabra De Dios Y Usted Dice Por Que No Representa La Espada La Palabra De Dios Y Por 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 La Sencilla Razón De Que En Las Profecias Los Símbolos Son Flexibles Los símbolos no siempre significan lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto donde aparecen. Nada más porque en Efesios dice que la Espada es la Palabra de Dios. No significa que en todas las partes donde aparece la Espada es la Palabra de Dios. No significa que en todas las partes donde aparece la Palabra de Dios leemos la Palabra de Dios allí. Entendan conmigo aquí algunos símbolos que tienen múltiples significados. ¿Qué representa un león? ¿León representa lo que? ¿Qué simboliza un león? ¿Simboliza lo que? ¿Puede simbolizar a Cristo un león? ¿El león de la tribu de Judá? ¿Puede representar a Satanás? ¿Anda como un león buscando a quien devorar? ¿Puede representar a Babilonia? ¿Puede representar a Judá, hijo de Jacob? Así que cuando usted encuentra la Palabra de Dios no siempre significa lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Otro ejemplo. Levadura. Fermento. Esa palabra está en todo. Levadura. ¿Qué representa la levadura? ¿Qué representa la levadura? Simbólicamente qué representa? El pecado, pero no siempre. El pecado, mas ni siempre. Porque Jesús dio una parábola de la levadura. Porque Jesús dio una parábola de la levadura. Y dijo que cuando se mete la levadura en la masa el pan crece. Cuando el fermento entra en la masa el pan crece. Jesús estaba enseñando que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia la iglesia crece. Jesús enseñaba que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia la iglesia crece. así que la lavadura puede representar el pecado puede representar el pecado pero también puede representar ¿qué cosa? el crecimiento de la iglesia así que los símbolos no siempre significan lo mismo déjenme darles un último ejemplo la expresión los hijos de Dios saben que la mayoría de los teólogos hoy en día y algunos atentistas inclusive dicen que los hijos de Dios en Génesis 6 que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas fueron ángeles que cohabitaron con mujeres humanas y produjeron un híbrido que se conoce como el gigante ¿saben por qué dicen eso? porque en el libro de Job los hijos de Dios son ángeles porque en el libro de Job los hijos de Dios son ángeles como en Job los hijos de Dios son ángeles en Génesis también tienen que ser ángeles pero también pueden significar aquellas personas que han recibido al Señor como su salvador personal así que cuando usted consigue la expresión hijo de Dios entonces cuando usted veja la expresión hijo de Dios no piense que siempre son ángeles no imagine que siempre serán ángeles puede representar también a los fieles a los conversos de Dios así que nada más porque en Apocalipsis 13 dice que la bestia es herida con la espada entonces no es porque en Apocalipsis 13 dice que la bestia es herida con la espada y Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios entonces significa que la espada en Apocalipsis 13 es la palabra de Dios entonces en Apocalipsis 13 la espada tiene que significar la palabra de Dios en realidad la Biblia menciona otra espada en realidad la Biblia menciona otra espada otro simbolismo de la espada otro simbolismo de la espada dicho sea de paso la Biblia no puede ser la espada que hirió a la bestia porque Apocalipsis 13 dice que la bestia usaba la espada para matar y la misma espada que usaba para matar la bestia le dio la herida mortal y esa misma espada que la bestia usaba para matar le dio a ella la herida mortal y el papado no usaba la Biblia para matar a nadie y el papado no usaba la Biblia para matar a nadie ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? ahora entonces ¿qué representa la espada en Apocalipsis 13 que hirió a la bestia? Entonces, ¿qué representa la espada en Apocalipsis 13 que ferió la besta? Necesitamos encontrar otra pasaje que se encaje mejor en este contexto. Romanos 13, 1 al 4. ¿Recuerdan que estudiamos Daniel 2? ¿Recuerdan lo que estudiamos en Daniel 2? ¿Qué pasó en los pies de la imagen? ¿Hubo una unión de qué? Una unión de la iglesia con... ...el poder civil, o poder del Estado. Ahora vamos a encontrar esa misma lección en Apocalipsis 13. Noten Romanos 13, versículos de 1 al 4. Toda alma esté sujeita a las potestades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno. Los poderes civiles. Sigue diciendo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Porque no hay potestad que no venha de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y las potestades que hay fueron ordenadas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad... Por eso quien resiste a potestad... Es decir, quien se opone al gobierno... ...quien resiste al gobierno... ...a lo establecido por Dios resiste. Resiste a ordenación de Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y los que resisten entrarán sobre sí mismos a condenación. Porque los magistrados... Porque los magistrados... Son gobernantes, ¿verdad? Son los gobernantes, ¿no es mesmo? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Ahora viene el versículo clave. Ahora el versículo chave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque ella es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo... Teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues no traes de balde la espada. ¿Quién tiene la espada? ¿Quién es que tiene la espada? El gobierno. El gobierno. El gobierno tiene entonces la Biblia. ¿El gobierno entonces tiene la Biblia? No. El gobierno castiga a la gente con la Biblia. El gobierno castiga a las personas con la Biblia. No. ¿Qué significa que el gobierno tiene la espada? Sencillamente significa que el gobierno puede castigar a aquellos que violan las leyes civiles. Simplemente significa que el gobierno puede castigar a aquellos que violan las leyes civiles. Usa la espada imponiendo multas. Usa la espada imponiendo multas. Usa la espada confiscando bienes. Confiscando bienes. Usa la espada encarcelando a la gente. Aprisionando a las personas. Y en algunos países usa la espada ejecutando el decreto de muerte. Y hasta mismo en algunos países ejecutando el decreto de muerte usa la espada. Es decir, el poder civil lleva la espada. O sea, el poder civil lleva la espada. Que es la capacidad de castigar violaciones del Código Civil. Así que la iglesia tiene su espada. O sea, la iglesia tiene su espada. ¿Y cuál es la espada de la iglesia? ¿Cuál es la espada de la iglesia? La Biblia. La Biblia. ¿Cómo usa la iglesia esa espada? ¿Cómo la iglesia usa esa espada? Yo la estoy usando ahora. Predicando. Ensinando, pregando. ¿Cómo usa el poder civil su espada? Porque el poder civil también tiene su espada. ¿Cómo el poder civil usa su espada? Porque él también tiene su espada. El poder usa su espada para castigar violaciones del Código Civil. Él usa su espada para castigar violaciones al Código Civil. La iglesia tiene su espada. Y el Estado tiene su espada. Y el Estado también tiene su espada. La iglesia usa la espada en la iglesia. La iglesia usa su espada en la iglesia. Y el Estado usa la espada para hacer cumplir las leyes de la nación. Yo pregunto, ¿estaría bien que el gobierno civil usara la espada de la iglesia? No. ¿Está bien que la iglesia use la espada del poder civil para obligar a la gente a hacer lo que la iglesia quiere? En absoluto, ¿no? Claro que no. Porque la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado como Estado. Porque la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado como Estado. La iglesia debe predicar la palabra usando la espada del Espíritu. La iglesia debe pregar la palabra usando la espada del Espíritu. Y el poder civil debe usar la espada para castigar violaciones del Código Civil. Ahora escuchen lo que voy a decir. ¿Cómo perseguía el papado a los fieles de Dios que no estaban de acuerdo con el papado durante su dominio? ¿Perseguía con la Biblia? ¿Mataba a gente con la Biblia? ¿Cómo dominaba el papado a las gentes? ¿Cuántos ejércitos tiene el papado? ¿Tiene una guardia suiza? ¿Tiene un exército suizo, una guardia suiza? ¿Qué puede hacer eso contra un batallón militar? El papado no tiene fuerza militar. No tiene poder militar. ¿Dónde radica el poder del papado? ¿Cómo persiguió durante los 1260 años? ¿Cómo persiguió el papado durante 1260 años? Usó a los poderes civiles de Europa Usó a los poderes civiles de Europa La espada del poder civil A espada del poder civil Para perseguir a los que no estaban en armonía con la Iglesia Para perseguir a los que no estaban en armonía con la Iglesia Como el papado no tenía ejércitos Ni tampoco tenía poderío militar Reclutaba a los poderes civiles para hacer su obra Reclutaba a los poderes civiles para que fizesse a su obra Entregaban a él el poder civil para el poder civil Es decir, el papado usaba la espada del poder civil Para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la Iglesia O sea, el papado usaba la espada del poder civil Para perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con la Iglesia Ahora, ¿qué pasó en 1798, el 12 de febrero? Ahora, ¿qué pasó en 1798, el 12 de febrero? Fue la culminación de la Revolución Francesa En realidad, la Revolución Francesa terminó en 1797 En realidad, la Revolución Francesa terminó en 1797 Pero la culminación fue lo que sucedió en febrero de 1798 Saben ustedes que Francia se llama la hija mayor del papado Porque en el año 508 fue la primera nación en darle poder civil al papado Porque en el año 508 fue la primera nación a dar el poder civil al papado En 1798 En 1798 Las tropas de Napoleón Bonaparte Las tropas de Napoleón Bonaparte Pago el general Bertier Sob el comando del general Bertier Entraron al Vaticano Entraron al Vaticano Donde el Papa estaba celebrando el aniversario de su coronación Onde el Papa celebrava el aniversario de su coronación En la famosa Capilla Sistina Si ustedes no creen lo que les estoy diciendo, vayan a Google Si no acreditan en lo que estoy diciendo, pueden pesquisar en Google Yo no les estoy diciendo mentiras Yo no estoy diciendo mentiras aquí Ustedes pueden examinar todo lo que yo estoy diciendo Ustedes lo pueden buscar porque está accesible en la computadora Examinen todo lo que estoy diciendo Pueden buscar porque está accesible en la computadora Lo que pasa es que muchas personas no quieren saber Lo que pasa es que mucha gente no quiere saber Son como el avestruz Son como el avestruz Entierra la cabeza en la arena y dice Ay, si no lo veo, no hay problema Ahora yo no sé si esa tradición del avestruz es correcta Yo no sé si esa tradición del avestruz es correcta Pero si es verdadera Entonces hay mucha gente que es como el avestruz Pero si es verdadera Hay mucha gente que es como el avestruz Que desea esconder Que desea esconder Su rostro de la verdad Seu rostro de la verdad Pero siempre podemos estar seguros Cuando aceptamos la verdad Por más difícil que sea Por más oposición que tengamos Al fin, aceptar la verdad es lo mejor Porque la verdad Ultimadamente triunfará Así que el general de las tropas de Napoleón Entró en la Capilla Sistina Entonces el general de las tropas de Napoleón Entró en la Capilla Sistina Fue hasta donde el Papa estaba sentado en su trono Y le dijo Quita-te del trono Y le quitó su anillo papal Y tiró el anillo papal Le quitó su cetro Tiró de él su cetro Le removeó de la cabeza la triple corona Y le dijo Tu poder ha terminado Y fue llevado el Papa Pio VI Y el Papa Pio VI fue llevado Captivo a Francia Captivo a Francia A donde murió en exilio Febrero Febrero 1798 Febrero del año 538 Febrero del año 538 Ascendió Ascendió Y en febrero de 1798 Recibió la herida mortal Y en febrero de 1798 Recibió la herida mortal Quien le dio la herida mortal Quien le dio la herida mortal Francia Saben ustedes que el Papa Había podido usar a Francia mucho Para lograr su propósito Sabían ustedes que el Papa Conseguió usar a Francia muchas veces Para hacer sus propósitos Anoche hablamos de la masacre de San Bartolomé Hecho por los ejércitos de Francia Pero instigado por el Papa Realizado por los ejércitos franceses Más de 70 mil Hugonotes Murieron en ese masacre Francia se dejó usar Por el Papa Francia Se dejó usar Por el Papa Pero ahora Francia Le dijo al Papa Dame esa espada Y la espada que se había usado Para acabar con los que no estaban De acuerdo con la iglesia Y la espada Y la espada que una vez fue usada Para acabar con los que no estaban De acuerdo con la iglesia Esa espada se volcó Contra el Papa Y le dio la herida mortal Es decir Francia dijo No vas a usar más Al poder civil Francia dice O sea No vas a usar más Al poder civil Le fue quitada La espada Del poder civil Y fue tirada La espada Del poder civil Ahora Escuchen bien Escuchen bien Ahora No es que la iglesia Católica Iba a desaparecer En 1798 No quiere decir Que la iglesia Católica Desaparecería En 1798 Es diferente Hablar de la iglesia Católica Es diferente Hablar de la iglesia Católica Que hablar del Papa No son igual La iglesia católica Como iglesia Es una cosa Y el papado Es otra El papado Es una unión De la iglesia Con el Estado La herida mortal No significa Que la iglesia Católica Iba a desaparecer Porque apesar De que el Papa Fue llevado cautivo Porque apesar De que el Papa Ter sido llevado cautivo La gente Todavía Iba a comulgar No se cerraron Las iglesias Las iglesias Continuaron abertas Los padres Llevaban a sus bebés Para bautizarlos Los padres Levaban a sus hijos Para serem batizados La gente La gente La gente Todavía iba Al confesionario Para confesarle Al sacerdote Sus pecados Es decir La herida mortal No significa Que la iglesia Católica Iba a desaparecer La herida mortal La herida mortal Se le dio Al papado A la unión De la iglesia Con el Estado Como el Estado Se volcó En contra Como el Estado Ahora se volcó Contra Ahora no quedaba Sino la iglesia No quedaba La combinación De la iglesia Con el Estado Están entendiendo Están entendiendo Lo que estoy diciendo Papado Significa Unión La iglesia Pudiendo usar El Estado Papado Significa Unión La iglesia Podendo usar El Estado La herida mortal Significa Que el Estado Dice Ya no nos Baja Usar más Y el Estado Usa la espada Para darle La herida mortal Al papado Quiero leerles Algunas citas De historiadores Sobre lo que pasó En 1798 El papado Estaba extinto ¿Qué significa Extinto? Desapareció ¿Desapareció La iglesia Católica? ¿Qué desapareció? El papado La unión De la iglesia Con el Estado El papado Estaba extinto No quedaba Ni un vestigio De su existencia No quedaba Ni un vestigio De su existencia Escuchen Bien Y de todos Los poderes Católicos Romanos Ninguno Levantó Un solo dedo Para defendê-lo ¿Qué hubiera sucedido Durante los 1260 años Si alguien se levantaba Contra el papado? ¿Qué hubiera sucedido Durante los 1260 años Si alguien se levantase Contra el papado? Todas las naciones Se hubieran levantado Para defender el papado Todas las otras naciones Terían se levantado Para defender el papado Pero ahora dice Que no hubo una nación Que se levantara Para defender el papado Pero ahora dice Que no hubo una nación Que se levantara Para defender el papado La herida mortal No solamente Se la dio Francia Todos los poderes civiles Le retiraron su poder Todos los poderes Civis retiraron Seu poder Sigue diciendo Este historiador Continúa diciendo Este historiador La ciudad eterna Ya no tenía príncipe Ni pontífice A cidade eterna Ya no tenía príncipe Ni pontífice Seu pontífice Estaba muriendo En tierras extranjeras Seu pontífice Estaba muriendo En tierras extranjeras Y ya se había dado El decreto De que no se permitiría La elección De un sucesor Y ya había sido dado Decreto De que no sería permitido La elección De un sucesor Fíjense lo que dice Otro historiador Noten lo que dice Otro historiador Con razón La mitad de Europa Creía que el veto De Napoleón Sería obedecido Y que al igual Que el Papa Y que semelhantemente Al que sucedió Al Papa El papado Estaba muerto Estaba muerta La iglesia católica Estaba muerta La iglesia católica No Según este historiador Que estaba muerto Según este historiador Quien estaba muerto El papado La unión De la iglesia Con el Estado Aquí hay otra cita Otra citação Las multidumbres Pensaban Que el papado Estaba a punto De morir Y se preguntaban Si Pío VI Sería el último Pontífice Y si el cierre Del siglo XVIII Marcaría la caída De la dinastía papal Otra cita El papado Había sufrido Sua humilhação Mais profunda Y parecía Estar aniquilado La revolución Le suministró Una herida Que según parecía No quería sanarse Sino hasta fines Del siglo XX Que según parecía No quería curarse A no ser Depois do final Do século XX Está claro Está claro Eso ¿Qué fue Lo que le dio La herida mortal La espada La espada ¿Cuál espada? El poder civil El papado Antes usaba La espada ¿Sí o no? El papado Antes usaba La espada ¿Sí o no? O influía Sobre los Gobernantes Para que Perseguieran A los fieles Perseguía Como igreja Pero No puede ser Una combinación De igreja Estado Eso Lo que significa La herida mortal En 1798 Y es exactamente Lo que ocurrió Y es exactamente Lo que aconteceu Pero También dice En Apocalipse Capítulo 13 Que la bestia Iba a ser Llevada cautiva Ahora Sura la pregunta ¿Qué significa Que la bestia Iba a ser Llevada cautiva? Muchos adventistas Dicen Bueno Eso significa Que el Papa Pio VI Fue llevado cautivo A Francia Incluye eso Incluye eso Pero es más Que eso Porque la bestia Es un sistema Porque la bestia Es un sistema El sistema Que gobernó 1260 años Es decir No fue solo Un Papa En particular Que fue llevado cautivo O sea No fue solamente Un Papa En particular Que fue llevado cautivo Sino que El sistema Entero Dejó de funcionar Como papado El sistema Entero Recibió La herida mortal Ahora También dice Que la bestia Fue llevado cautiva Es decir El sistema Papal Fue a cautiverio O sea El sistema Papal Fue a cautiverio Ahora ¿Qué significa Eso Que el papado Fue al cautiverio? ¿Qué significa Dizer que el papado Fue al cautiverio? Podríamos decir Que fue echado En prisión O sea Que fue lanzado La mejor manera De explicar El cautiverio Del papado Está en el mismo Libro de Apocalipsis Está en el mismo Libro de Apocalipsis Yo pregunto ¿A dónde radica El poder de Satanás? ¿Por qué Satanás Tiene poder? Pergunta ¿Dónde está El poder de Satanás? ¿Por qué Él tiene poder? Porque a través De la historia Él es capaz De usar Los poderes civiles Del mundo Para cumplir Su propósito ¿Cómo trató Satanás De matar a Moisés? Influyendo Sobre el gobernante Faraón ¿Cómo procuró Matar a Jesús Cuando nació? Usando El gobernante Civil Herodes ¿Cómo logró Satanás Condenar A Jesús A muerte? ¿Cómo Satanás Conseguió Condenar A Jesús A muerte? La iglesia Operando Sobre Pilato El gobernante Civil El poder De Satanás Radica En que Él puede Usar Los poderes Civiles Del mundo Para cumplir Su propósito Mientras Satanás Puede Usar Los poderes Civiles Está vivo Y libre ¿Creen que El diablo Está libre Y bien Hoy? ¿Vocés creen Que el diablo Está libre Y bien Hoy? Oígame Está causando Desastres Está causando Desastres Está erguendo A los reyes De la tierra Para que Cúmplen Sus propósitos Absolutamente Claro que sí Es decir El diablo Ahora Está Libre O sea El diablo Ahora Está libre Y Está sano Para moverse Como el Quier Pero yo Pregunto ¿Qué va a Pasar En la Segunda Avenida De Jesús? ¿Qué va a Pasar Con todos Los reyes Que Satanás Usaba Para Cumplir Su propósito? Apocalipsis 19 Dice que Todos Van a Morir Cuando Cristo Vier ¿Cuánto Poder Va a Tener Entonces Satanás No Tiene Poderes Civiles Para Orar Por lo Tanto Estará Ferido Y Estará En Cativeiro Y Si No Lo Creen Apocalipsis 20 Dice que Desciende Un Ángel Poderoso Del Cielo Y Si No Acreditam Nisso Apocalipsis 20 Diz Que Desce Un Anjo Do Céu Poderoso Que Tiene Una Cade En Su Mãos Y Va a Echar Satanás En Prisión Porque Satanás Queda En Cativeiro Durante Mil Anos Porque Los Poderes Civiles Que Ele Usaba Estarão Mortos Já Não Tem Poder Mas O Que Acontecerá Depois Dos Mil Anos Todos Os Reis Vão A Ressucitar Ressucitarão E La Herida Mortal De Satanás Se Va a Sanar Ficará Curada E Será Solto De Sua Prisão Porque Agora Poderá Usar Os Reis Da Terra Outra Vez Para Fazer Cumprir Se Propósito O Significa Entón Que La Bestia Fue Cativeiro Significa Que Los Reis Que Usava Já Não Podia Usar Significa Que Os Reis Que Usava Já Não Conseguiam Usar Porque Tinha Uma Herida Mortal Estão Entendendo O Que Significa Que La Bestia Fue Levada Cautiva Significa Que Os Reis Da Terra Já Não Apoiavam Mais Esse Sistema Estão Entendendo O Que É A Herida Mortal E O Cativeiro Da Bestia Escuchen Bem Por Mais De 200 Anos O Papado Estou Herido E Em Cativeiro Por Mais De 200 Anos O Papado Estive Ferido E Cativeiro Porque Não Poder Montarse Encima De Los Reis De La Tierra Para Hacer Lo Que Hice No Pasado Porque Não Conseguiu Subir Sobre Os Reis Da Terra Para Fazer O Que Fez No Passado Los Reis De La Tierra No Le Brindado Su Apoyo Os Reis Da Terra Não Le Prestaram Seu Apoio Pero Eso va Cambiar Mas Isso Vai Mudar Quiero Leer Ler Algumas Católica Ya Estamos Chegando No Final Do Tema Mas Estas Citações São Importantes For Enrique Eduardo Manning Ele Era Anglicano Converteu-se A Igreja Católica E Em seguida Se Transformou Em Cardeal Escutem Bem O Que Ele Diz Esto Ele Escribió En 1862 Eu Não sei Se Vão Mostrar Isto Na Pantalla Diz O Abandono De Roma O Abandono De Roma Lembre-se Que Constantino Abandonou Roma E O Emperador Foi Deposto De Isto Está Falando O Abandono De Roma Significou La Liberación De Los Pontípicos Significou A Liberação Dos Pontífices Ou Seja Quando O Emperador É Tirado Agora O Pontífice É Que Agora O Pontífice É Que É Livre Está Livre Continua Dizendo A Providência De Deus Permitiu Uma Sucessão De Irrupções Dos Godos Lombardos E Húngaros São As Tribos Bárbaras Para Desolar Itália Para Desolar Itália E Desarraigar Todo Remanente Del Imperio E Desarraigar Todo Remanescente Do Imperio Agora Quando Isto Aconteceu Como La Sede Del Imperio Se Havia Movido Quando A Sede Do Imperio Já Tinha Sido Transferida E E E E O Imperio Removido De Se Trono Dice Que Los Pontífices Se Hali Sos Como Única Fuente De Orden La Paz La Lei E Segur E Agora Escuchen Com Cuidado A Terminologia E Desde A Hora Desta Liberação Providencial Que Pasa Quando O Imperador É Retirado Agora O Papa Está Que Está Libre Porque Agora Puede Gobernar Sobre O Trono No Sobre La Iglesia Sino Sobre Roma Así Que Dice Desde A Hora Desta Liberação Providencial Quando Por Intervenção Divina Se Cair As Cadenas De Las Manos Cair Se As Cade Das Mãos Ou Se O Governante Civil Estava Governando O Papado Estava Com Correntes Nas Suas Mãos Mas Agora Quando O Papado Pode Dominar Em Assuntos Civis Está Livre Outra Citação O Papado Esperou Até O Momento Propício Em Que Deus Rompera Sus Ataduras E O Livrar Se Sujeição A Poderes Civis Colocando Assim Sobre O Trono Como Doeño De Sua Própria Soberanía Temporal Han Leído Alguna Vez Segunda De Tesalonicenses 2 Donde Habla Del Hombre De Pecado Já Leíram Alguna Vez Segunda Tesalonicenses 2 Quando Fala Do Homem Da Iniquidade Aqui Se Cumpre Lo Que Diz Este Historiador Diz Que Anticristo Queria Manifestar Mas Algo O Detinha Mas O O Dentinha Foi Tirado Do Meio Então O Homem Da Iniquidade Estaria Livre Para Gobernar Todos Todos Padres Eclesiásticos Dicen Que Lo Que Detenia En Los Días De Pablo Era El Hecho De Que Había Un Emperador Gobernando En el Imperio Dicen Que O Que Detinha Nos Días De Paulo Era Que Había Un Imperador Gobernando Nesse Pero Cuando El Emperador Fue Quitado Del Medio Ahora El Papa Podía Gobernar No Solo Sobre La Iglesia Sino También En Asuntos Civiles En El Trono Que Había Ocupado César Están Entendiendo Lo Que Estamos Diciendo Ahora En Daniel 7 Se Mencionan Solo Tres Etapas De La Cuarta Vestia La Primera Etapa Es El Imperio Romano Solo La Segunda Etapa Es El Imperio Romano Dividido La Tercer Etapa Es Roma Papal Gobernando 1260 A Tercer Etapa Es Roma Papal Gobernando 1260 Anos Daniel 7 Solo Presenta Tres Etapas De La Cuarta Vestia Daniel 7 Solo Apresenta Tres Etapas De Este Cuarto Animal Apocalipsis 13 Presenta Una Cuarta Etapa Apocalipsis 13 Amplia Lo Apocalipsis 13 Amplia Lo Que Vimos En Daniel 7 La Bestia Quedará Herida Para Siempre Estará Cautiva Para Siempre O Será Que Va Recuperar Su Poder Nuestro Último Texto Apocalipsis 13 Versículo 3 Dice Y Vi Una De Sus Cabezas Como Herida De Muerte Com Que Foi Ferida Com Espada Del Espada Así Que Dice Vi A Bestia Como Una Herida De Muerte Pero Escuchen Lo Que Dice Pero Su Herida Mortal Fue Sanada Curada Y Se Maravil Todo El Mundo En Pós De La Bestia Va A Resucitar El Sistema Papal Va Recuperar La Espada Va Quedar Este Sistema Libre De Nuevo Va Poder Usar Los Poderes Civiles Del Mundo Para Hacer Lo Que Hacía En Pasado La Profecía Dice Que Si Mientras Todo El Mundo Cristiano Mira Hacia Allá Turquía En Quanto Todo Mundo Cristiano Mira Para Lá Turquía Y Siria Isis Y Todo Lo Que Está Pasando Allá Mientras Tanto El Papado Crece En Poder Impresionante En Quanto Isso O Papado Crece En Poder Impresionante Todo Mundo Se Maravilla Por Francisco I Y No Perceben O Que Diz A Profecía Porque Están Olhando Onde Não É O Diablo Es Especialista Para Apuntar Os Olhos Onde A Profecía Não Se Cumpre Para Que As Pessoas Não Vejam Onde De Fato Ela Está Se Cumpre Agora Termino Com Esta Pregunta Que Nación Em Su Sano Juicio Le Devolveria La Espada Al Papado Su Espada La Mais Increíble De Todas As Nações Nuestro Próximo Emocionante Episódio Será O Primer Tema De Amanhã A Noite Porque Amanhã Falaremos De Uma Segunda Bestia De Apocalipse 13 Não Se Levantou Do Mar Como A Primeira Se Levantou Da Terra E Tudo O Que Hace Esta Bestia É Para Devolver O Poder A Primeira Beste E Essa Bestia Se Levanta Ao Mesmo Tempo Que Cae La Primeira Cron Cronológicamente Sabemos Cando Esa Bestia De La Tierra Se Levanta Alrededor Del Ano 1798 Una Potencia Mundial La Siguiente Eslabón En La Cadena Profética Repasemos Vamos Recapitular Pase Para Acá Babilonia Medo Persia Grécia El Imperio Romano La División Del Imperio Romano El Papado Goberna Por 1260 Años Al Final Recibe Una Herida Mortal Y Cuando Recibe La Herida Mortal Se Levanta Otra Bestia Otra Nación Que Finalmente Le Devolver La Libertad Y San La Herida De La Prima Su Ferida Ese Será El Tema De Estudio De Amanhã Nuestro Primeiro Tema Entenderam Lo Que Estudamos Hoje A Noite Cobrimos Mucho Material Ojalá Que Hayamos Entendido Lo Que Es La Herida Mortal Y Lo Que Es Cativeiro Porque Mis Hermanos Y Hermanas Aprecian Visitas Estamos Viviendo En Los Últimos Eslabones De La Cadena La Herida Mortal Está En Proceso De Sanarse Y La Nación Representada Por La Bestia De La Tierra Está Desempenhando Un papel Muy Importante En Sanarle La Herida La Primera Bestia Amanhã Hablaremos De Eso Dios Mediante Amanhã Falaremos Disso El Título De Primer Tema Amanhã Mas Hablaba Como Dragón O Título Do Primer Tema De Amanhã A Noite E Falava Como Dragão Oremos Padre Celestial Estas Cosas Son Solenes Padre Celeste Estas Cosas Son Solenes No Son Fáciles De Serem Apresentadas Porque Eu Sei Que Há Muitas Pessoas Sinceras Que Amam O Senhor Que Estão Nesse Sistema Não Conhecem Esta História Servem A Deus O Melhor Que Podem De Acordo Com Conhecimento Que Têm Amam De Todo Corazón Al Senhor Jesus Pero Não Conhecem Toda La Verdad Por Isso Tu Os Trouxeste Aqui Hoje A Noite Por Isso Que Sintonizaram A Internet Para Que Puedam Conhecer A Verdade A Respeito Dessas Profecias Senhor Te Ruego Que Estes Com Cada Person Reunida Aqui E Que Está Viendo En Internet Tira Os Obstáculos Do Corazón Da Mente Para Escuchemos Tu Voz E Recebamos Tu Mensaje Custe Lo Que Custe O Que Custar Porque Sempre Lo Melhor Seguir La Verdad Triunfará Al Final Obrigado Senhor Por Ternos Acompanhado Por Responder Nuestra Oración Porque Te Pedimos En Nome De Jesus Te Pedimos Am 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 No Se Vamos A Cantar Un Himno Ahora Parece Que Si Tenemos Un Himno Y Luego Tenemos Una Bendición Final Terminamos Temprano Si Quedó Claro Yo estoy Enfrutando Yo estoy Enfrutando A gloria Dios Já Refuge A gloria Eterna De Jesus O Rei Dos Reis Prévios Reinos Deste Mundo Ouvirão As Suas Leis Os Sinais Da Sua Vida Mas Se Mostram Cada Vez Vem Sendo Vem Jesus Glória Glória Aleluia Glória 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 Aleluia Glória Glória Aleluia Vencendo Vem Jesus O Pari Que Chama Os Crentes A Batalha Já Soou Cristo A Frente Do Seu Povo O Multidão Já Conquistou O Inimigo Em Retirada Seu Furor Patente Ou Vencendo Vem Jesus Glória Glória Aleluia Glória 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 Aleluia Glória Glória Aleluia Vencendo Vem Jesus E Glória 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 Aleluia Glória Glória Aleluya Glória, glória, aleluya Vencido en Jesus Amén Padre Celestial y ahora al partir de este lugar pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe te rogamos Señor que nos lleves con tu protección a nuestros hogares y vuelve a nos atraer mañana en la mañana para estudiar las grandes cosas de tu Palabra bendice a cada miembro a cada visita a cada persona que está viendo a través de la Internet te agradecemos en el nombre de Jesús Amén 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 Amén